Tras las declaraciones del ministro de Educación, Ángel Hernández, de no premiar maestros deficientes con un 17% de incentivo, causó inquietudes en la comunidad de maestro que conforma la Asociación Dominicana de Profesores, por lo que manifestaron descontento debido a la forma de expresar el nivel de conocimiento de los docentes. Miguel Jorge, presidente del ADP en Santiago, catalogó las declaraciones como inaceptables, resaltando que si el ministro de Educación al inicio del año escolar quiere guerra, guerra tendrá. De variarse la evaluación al desempeño docente, la escala porcentual para aplicar la evaluación al desempeño docente, de lo que estamos hablando es de una reducción en términos reales del salario de los docentes, y eso sencillamente es inaceitable de parte del Magisterio, precisamente por esa razón en el día de ayer una gran manifestación frente al Ministerio de Educación, de manera tal que si el ministro de Educación al inicio del presente año escolar lo que quiere es guerra, tendrá guerra. Si el ministro de Educación pretende imponer una reducción del salario de los docentes, definitivamente la paz laboral que nosotros aspiramos y queremos no será posible. Jorge dejó claro que todo el maestro que ejerce su profesión es porque ha sido evaluado y debidamente preparado. El líder magisterial manifestó que por culpa del Ministerio de Educación desde el 2017 no se ha establecido el nivel de escala. Y hablar de mala preparación de los docentes es hablar del propio ministro de Educación, porque él es propietario de una universidad que gradúa docente, y esos son los docentes que van a concurso de oposición, que aprueban el concurso de oposición y que hoy están impartiendo docencia, de manera tal que también nosotros rechazamos esa postura del señor ministro de Educación, pretendiendo descalificar a los docentes de la República Dominicana. Ahí se explica la razón por la cual el señor ministro de Educación, a pesar de haber acordado la realización a la evaluación al desempeño docente que está dispuesta por la ley de educación y el estatuto del docente, es la razón por la que la han retrasado. Y ahora pretenden realizarla y pretenden realizarla con una escala amañada, antojadiza, conforme a sus intereses. La directora de la Regional 08 de Educación en Santiago, Marieta Díaz, expresó estar totalmente de acuerdo con la posición del Ministerio de Educación, agregando que no se puede premiar un maestro deficiente. Particularmente estoy de acuerdo con todas las letras, todo lo dicho por nuestro ministro Ángel Hernández, ojalá que el maestro excelente se le suba hasta un 50, un 60%, pero nosotros no podemos premiar la carencia. Un maestro que no podemos nosotros darle un aumento de un 17%, realmente no estamos discriminando. El maestro lo que tiene que hacer es la evaluación de desempeño todavía no se ha dado, pues ponerse a tono, hacer la mayor impronta posible, impactar a nuestros estudiantes para que quede como excelente, porque todavía no se ha dado la evaluación de desempeño. Ángel Hernández comunicó que el Ministerio de Educación convocará la evaluación de desempeño en su momento. Para Teleuniverso al Día, Alessandra Caprera.